Descubre tu comunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre George University. ¿Cómo están mis amigos de Conexiones? Aquí estamos una vez más con un corto mensaje para usted. La vez pasada hablamos de ese origen de los crímenes, de los asaltos, de la toma de las calles, del respeto a la propiedad privada, etc. Y decíamos que el origen de todo eso era de algo llamado microagresiones. Pues hoy vamos a hablar un poquito más acerca de las microagresiones. La Biblia dice manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y usted y yo tenemos un deber con la vida y es aprender a decirle a la gente las cosas de la mejor manera. No es lo que usted dice lo que ofende, es cómo usted lo dice. Así que vamos a comenzar definiendo qué son microagresiones. Así que es un acto concreto, específico, usado de una manera accidental, que realiza una persona privilegiada en contra de una persona marginada y que se interpreta como un prejuicio indebido. También son preguntas como, ay, ¿tú de dónde eres? Que estás así como quemadita del sol. Comentarios breves, ay, y tú, te maestra, yo pensaba que te recogías manzanas. Y que son aceptados esos comentarios socialmente, acciones que tienen lugar todo el día y que muchos hacen, sobre todo lo hacen a grupos que son socialmente marginados. Así que la idea, yo no sé si ellos lo saben, si lo hacen intencionalmente, pero la idea es que esa persona a quien se dirige la microagresión o micromachismo, como le llaman algunos, se sienta mal consigo mismo. También se puede decir que las microagresiones son breves intercambios diarios que mandan mensajes denigrantes a ciertos individuos por causa al grupo donde pertenece, ya sea grupo social, grupo financiero, grupo de color, etcétera, grupo económico, etcétera, grupo de género, etcétera. Así que esa microagresión, esa interacción entre personas de diferentes trastornos étnicos, culturales o de género que son interpretados como un pequeño acto de agresión no física o no física aún. Y esas acciones pueden parecer pequeñas a la vista de la persona que lo hace, a la vista de la persona que dice, que hace el gesto, pero no he visto como pequeña en la vista de la persona que impacta, en la vista de la persona contra quien esa microagresión va dirigida. Bien, a la microagresión, algunas cosas que son verdades es que en algún momento de la vida, ustedes y yo hemos sido víctimas y victimarios de las microagresiones. Esa es una verdad. La otra verdad es que hay un mensaje escondido o un mito o una falsa creencia detrás de cada microagresión. Por ejemplo, los latinos no son inteligentes, entonces, ay, pobrecito y era latín. Las mujeres no saben manejar. Ay, tenía que ser mujer la que manejaba ese carro. Todo ese mensaje que va, ¿verdad?, con ese mensaje escondido detrás, a eso se le llama microagresión. La persona que hace la microagresión, la mayoría de las veces no lo nota, no cree que está haciendo algo malo. Lo nota primero, por supuesto, la víctima, ¿verdad? Como digo, los que estamos del lado del cable charco, ¿sí? Las microagresiones son aceptadas cultural y socialmente y son la madre, el padre, la abuela, la bisabuela, o lo que usted le quiera decir, de los abusos. Abusos de género, abusos de color, abusos de la propiedad privada. Todo eso tiene su origen en las microagresiones. Algunos tipos de microagresiones, como ya dije hace poquito, las microagresiones de géneros. Oh, no, los hombres no saben cocinar. Las mujeres son de la cocina. El mensaje detrás es, la cocina es algo deligrante, que el hombre no pertenece allí. La mujer es la única que debe estar en ese lugar. Alguna microagresión laboral. Usted es la jefa, como me decía una señora morena, me decía, yo siendo la principal, venía cualquier persona de afuera. ¿Puedo hablar con la principal? ¿A qué hora la puedo encontrar? El mensaje es, como tú eres morena, tú no tienes suficiente para llegar a ser la principal directora, como llaman los países hispanos, de una escuela. Microagresiones raciales. ¿De dónde eres? Soy de Toledo. No, 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 originalmente. ¿De qué país vienes? Como diciendo, tú no tienes derecho a estar aquí, tú no perteneces a este grupo, tú eres raro, tú eres raro. Como dije en el programa anterior, y esa universidad es legal. Sí, yo he estudiado en cuatro universidades en cuatro países diferentes, incluyendo Estados Unidos. Y todas esas universidades inciertas, son legales. Eso es una microagresión. Microagresiones con matrimonios interraciales. Yo tengo eso, ¿verdad? Y cómo se conocieron. Y cuántos años llevan y que tienen papeles. Eso es horrible. Es despótico, es irrespetuoso. Las microagresiones no siempre son verbales, pueden ser actos, pueden ser acciones, pueden ser gestos. Y las microagresiones en las películas. Usted siempre va a ver que la vencida, la que cuida a los bebés en las películas, la que limpia los pisos, el que se porta mal, el primero que matan, ese es un hispano. O un moreno, o de cualquier minoría. Eso es una microagresión. Cuando una mujer pasa y los hombres se quedan mirando, su figura, su verdad, como diciendo, tú vales solo por lo que llevas, por el cuerpo. No por tu mente, no por tu conocimiento. Tú eres cuerpo solamente. Hay dichos populares que perpetúan las microagresiones, como loro a viejo no aprende a hablar, como diciendo que las personas adultas no tienen derecho a obtener mayor conocimiento en la tecnología, por ejemplo. Hay consecuencias de las agresiones. Esa lenta acumulación de constante microagresión puede llegar a baja autoestima, sentimientos de alineación y eventualmente a problemas mentales. E incluso si es en el ambiente de trabajo, se transforman tóxicos. Y si sus hijos son testigos de microagresiones, pueden ellos ser más adelante abusadores o tener una relación tóxica en la cual ellos son los abusados. Seguimos hablando en la próxima sección de su programa Conexiones. Bendiciones. Un abrazo.